El mayor desafío de todos Es cuando ni siquiera sabes a lo que te enfrentas Llega la tercera entrega del videojuego Leyenda de los Flip Esta vez tendrás todas estas armas Porque el reto será enorme Unirte a la batalla solo con Tosti Descargalo gratis en App Store, Google Play y App Gallery Hay un poder oculto en tu interior Debes despertarlo y empezar el viaje a la grandeza Las más temibles criaturas están por llegar Y cuando la oscuridad cubra la tierra El mundo necesitará al primer guerrero Te estábamos esperando Unirte a la batalla con Tosti Descarga el juego gratis en tu tienda de apps Se presenta al maestro Korp Que es el personaje de la estatuilla Y él es el protagonista de la historia final o global Por decirlo así, más allá que los Leaf En realidad sí el juego es un reto Siempre pasar de un guión a un producto En desarrollo de más de ocho meses Es un reto bastante complejo Todo muy entretenido, muy interesante Se siente como la adrenalina ahí Cuando llegan los enemigos porque llegan bastantes al mismo tiempo